¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de Christmas Hack. En el vídeo de hoy os voy a comentar mis 10 series favoritas. No hace mucho también os hice un vídeo de las series que seguía en Netflix, así que os lo pondré por las tarjetas y demás, por si os pica la curiosidad verlo. Y hoy os voy a hablar de mis 10 series favoritas, pero desde siempre. De todos los tiempos, de todas las plataformas, de todos los géneros, de todo, de todo. Voy a empezar del 10 hasta el 1 y la primera que os tengo que comentar es Crónicas Vampíricas. Crónicas Vampíricas y yo tenemos una relación de amor-odio, pero la he decidido incluir porque es una serie que de hecho quiero volver a ver. Tengo la primera temporada de OED, creo, y me vicié mucho a la serie después de haberme leído unos libros, que también se llaman Crónicas Vampíricas, pero no me acabaron de enganchar, luego vi la serie y se me hizo un poco pesada. Ahora quiero retomarla porque no me acuerdo y me he entrado de cosas y sigue, entonces es como... ¡Quiero verla! Así que por eso está en el número 10 porque es como que aún no me acaba de cojar mucho. La número 9 es una serie que es muy nueva, de hecho desde el año pasado, que es de unos libros de Terry Brooks que yo no conocía hasta que vi la serie, que de hecho no me voy a leer los libros porque son como una saga de esta así fantástica, pero que tampoco me llama excesivamente la atención. Lo único que la serie sí que me gusta mucho son las Crónicas de Shanara. Pues cuando comenzamos a ver Crónicas de Shanara, que solo hay una temporada grabada y publicada, fue porque teníamos el Movistar Televisión ese y estaba, entonces pues la vi. Venció mucho. El protagonista es Astin Butler, que ha hecho muchas series y muchas pelis. De hecho también sale en la serie esa que os comenté de Netflix de Cambiadas al Nacer. Y bueno, es también muy conocido porque es el novio de Vanessa Hudgens. Muy viciada, estoy muy viciada. Me encantan los personajes, me encanta la historia, es como muy chulo y tengo muchas ganas de que saque la segunda, así que bueno, está en el 9 por eso, porque es quizás de las más recientes. Número 8, El Mentalista. Serie que creo que no tiene la aceptación que debería porque es simplemente genial. O sea, es una trama que es una de las pocas series en plan que si Bones, que si Hawaii 5.0 y estas cosas, así en plan un poco de policíaca, que realmente me he enganchado a seguirla cronológicamente, a seguir la historia que hay debajo, porque es en plan que tú puedes verte un capítulo suelto y ves a Patrick Jane haciendo las suyas, pero debajo está toda la historia del John el Rojo y pues todo lo que le pasó a Patrick y es como ¡guau! Es una historia que me vicio un montón y es una serie que me encanta simplemente por el hecho de que él es un personaje súper extravagante, pero realmente dices, ¿está loco o no está loco? y tienes todo el mazazo emocional que viene con su historia, así que... Es una serie que recomiendo mucho para los que os gusta ese tema policial y alguien un poco así, un poco divertido. Número 7, Escándal. Escándal es una serie que con Henry también nos pilló un vicio tremendo, no sé si nos vimos como las dos o las tres primeras temporadas, pero del tirón, pero nos colgamos, ahí nos quedamos y de hecho ahora me acuerdo de muy pocas cosas, pero es una serie que me viciaba tanto, que era la intriga, todo, todo lo que había, de estas que te vigen y te mantienen en vilo, es una serie que también quiero volver a ver, que quiero retomar, aunque me parece que no está en Netflix, pero bueno, ya la buscaremos y es una de las que también me ha enganchado mucho, así que por eso está en el número 7. La sexta serie es Cosic Girl. Me vicié muchísimo cuando salió, de eso fue por culpa de Berta, mi hermana, luego me acabé comprando las temporadas, las tengo, creo que tengo cinco en DVD. Cuando la empecé a ver recuerdo que es que me vicié un montón y era en plan capítulo, detrás de capítulo, detrás de capítulo y en plan, ¿quién será la Cosic Girl? ¿Quién será? Pero no, es una serie así un poco diferente que va sobre, bueno, eso, no, en plan, niñas ricas de la zona alta de Nueva York y tal, colegio al que van, gente con la que se conocen, rollos raros que hay... Me enganchó mucho también por el rollo raro que hay entre los cuatro principales protagonistas, digámoslo así, que son Blair, Serena, Chuck y el otro que nunca... Nathaniel, que nunca me sale el nombre, Nathaniel, es que suena como mucho a miel. Bueno, básicamente es una de estas y en plan culebrón, que si os gustan este tipo de series, pues os las recomiendo. Mi quinta favorita es una serie que hay mucha gente que no la soporta o que no le gusta porque es como que muy heavy, Mentes Criminales. Mentes Criminales es una serie que es jodidamente eterna, tienen muchas temporadas, muchos capítulos, mucha tela, hay mucha tela en esta serie, la tengo toda en dvd, soy friki fan, ¿vale? Friiki fan, mi favorito es el Dr. Rip, ahí os lo dejo, me encanta este hombre, me encanta, soy muy fan, muy fan. Mentes Criminales son una unidad especial de la policía que están especializados en hacer patrones de conducta, de ver los sujetos, cazar asesinos en serie, bueno, todas estas cosas un poco más hardcore y bueno, ahí vas. O hay un capítulo que yo recuerdo de una chica que tenía encerrada como en una casa, en plan lo del juego de Saw y que tiene que salir y se corta porque hay cristales en el sur, está todo lleno de cristales y ya le da igual, sale andando, no, hay escenas que son así bastante más heavy, pero es una serie que me engancha, me mola mucho el patrón de trabajo que tiene en el equipo, es también muy random, pero a la vez es una pasada, tienen Penélope, Penélope también me encanta, Penélope es como la analista, bueno, todo lo que es la tecnología, ella es la reina de todo eso, ves que es una chica que no te la imaginas para nada, si es una cachonda, súper divertida, yo me encanta. Bueno, no sé, es una de las típicas series así policíacas de más tipo CSI, pero no tanto de microscopios y más CSI, por eso es una de las series que más odio, no me gusta nada, no me gusta nada, la que más me gusta es Hawaii 5.0, pero no está en la lista porque tampoco, tampoco me cuadra mucho, pero bueno, pero bueno, mentes criminales, muy, muy recomendable. Vámonos con el número 4 y con una de médicos, Anatomía de Grey, sí, esta también es de culebrones y médicos y demás, pero me encanta, es una serie que es súper bonita, tiene un montón de historias dentro de sí, no la he acabado de ver, no quiero ni un spoiler, por favor, en este vídeo porque ya sé que hay como 12 temporadas, no tengo ni idea en cuál me quedé, de hecho el año pasado, mientras, a la hora que yo comía, la iba siguiendo, pero yo creo que iba como por la temporada 7 o 8, no me acuerdo, y hay un montón y es otra serie con la que me quiero poner al día porque es una de las, de mis favoritas, bueno, es que está casi en el top 3, está casi en el top 3 y es, de las de médicos, es la que más me gusta, por encima de House, que House es una que ahora estoy también viendo, pero Anatomía de Grey me gusta más, me gusta más, es como muy vicio, muy vicio, muy vicio, sí, no sabéis de qué va, básicamente es la historia de un montón de médicos dentro de un hospital y todas sus vidas y todos los líos que hay entre ellos y demás, y llegamos al top 3, en el top 3 son series de las que siempre os he acabado hablando en algún momento, así que son como muy predecibles, pero bueno, vamos a empezar con el número 3, que es One Second Time, en Érase una vez, me encanta, me encanta, tengo una temporada pendiente de ver, pero es que ahora tengo demasiados frentes abiertos, tengo que concentrarme y es que tengo que volver a verme la quinta porque casi no me acuerdo de nada, pero bueno, además ahora Netflix están emitiendo nuevos episodios, es como, uyupi, tengo mucho para ver, One Second Time es una serie que al principio cuando empecé a verla, los primeros capítulos son jodidamente cutres, vamos a decirlo bien, los gráficos, los efectos especiales son muy muy cutres, pero el guión me enganchó tanto que es que no me he despegado nunca, o sea, no me he podido desenganchar nunca. One Second Time trata la historia de un niño que se llama Henry, que es adoptado, ¿vale?, de un pueblo que se llama Storybrooke, él es el hijo de la alcaldesa, ¿vale?, que es Regina. Entonces, Henry cree, tiene un libro, ¿vale?, que es sobre cuentos clásicos, Henry cree que todas las personas de su pueblo son alguien de esos cuentos, cosa que acaba siendo, ¿verdad? Entonces, bueno, él va descubriendo quién es cada uno, cada capítulo de las primeras temporadas trata un personaje y un cuento diferente y mola un montón el hecho de decir, guau, ¿este quién será?, y este no sé qué, y la trama que hay detrás, y aparte de las historias de los diferentes cuentos, entre todos ellos está todo entrelazado por algo que pasó y... Ah, es que tampoco os quiero contar por si no lo habéis visto, es muy, muy viciante. Y luego han ido añadiendo caracteres nuevos, de nuevas pelis de Disney, que... Mola un montón, mola un montón, así que muy recomendable, pero eso es una de mis favoritas, pero las dos que siguen son más favoritas aún, así que vamos a por el puesto número 2. Tenemos a Juego de Tronos. Juego de Tronos es una serie que me vició igual, desde el momento cero, es que desde el momento cero. Tengo los libros por leérmelos, no conocía las historias, no conocía los libros y me vicie un montón a la serie, así que cuando acaben la serie, que ya creo que como muchos les quedan... no sé si dirigeron que la octava ya se acababa, pues eso, quedan dos temporadas. A la que se acabe la serie ya me leeré los libros y así si quiero, pues puedo ir volviendo a ver la serie. Básicamente es una completa locura. Juego de Tronos es... Dramas, tetas, sexo, sangre... Es como muy fuerte, pero realmente todas las historias que hay entre medio son una pasada. Es una de las series más famosas hasta el momento y con razón, porque es un vicio y tengo muchas ganas de que salga la séptima temporada, porque en la sexta nos quedamos muy mal. Yo quiero ya saber quién va a ocupar el Trono de Hierro, pero no voy a decir nada por si no lo habéis visto, lo que sea. Muy recomendable. También es una serie que he recomendado a muchísima gente. Una de mis amigas, Raquel, le dije, por Dios, mírate Juego de Tronos y la tía ya se la ha visto entera. Una serie muy... muy... potente. Vamos a dejarlo ahí, en potente. Y de época así mucho más medieval, rollo completamente distinto a todo el resto de series que os he dicho. Fantástica, hay huargos, lobos, dragones... ¿vale? Ya veis por dónde va la cosa. Así que vamos a por el número uno, que si no estoy en el Trono se me hace el eterno, porque es que me encantan demasiado todas estas series. Y mi favorita de favoritas es Sherlock. Básicamente porque me vi la serie entera en un día y medio o dos como mucho, me enganchó tanto el personaje, la serie, como es todo. No sé, o sea, es que me vicié muchísimo, me vicié muchísimo y me encanta, y me encanta Benedict con verdad como Sherlock ya es como el cielo, el cielo. Para los que no lo sabéis de qué va, Sherlock es una serie sobre los trabajos de Sir Conan Doyle. La serie trata sobre Sherlock, que es un sociópata, básicamente, está como una regadera, y su compañero John Watson, que es Martin Freeman, que es vivo en la saga de El Hobbit, de las películas del Señor de los Anillos, y que resulta que Benedict Cumberbatch hace de Smaug en El Hobbit, la desolación de Smaug. O sea que estos... estos siempre van juntos a todos lados, a todos lados. El rollo que tienen entre ellos es súper mega divertido, es como... Por un lado tienes toda la trama de que van solucionando los misterios, por otro lado tienes a Sherlock con su personalidad de oro que va conquistando a todo el mundo, eso es irónico. Y luego, no sé, o sea, toda la serie es una serie que está cuidada al detalle, pero es que al detalle. Y nos tienen siempre ahí en la cuerda floja sufriendo, porque tardan siglos, siglos en sacar una temporada. Una temporada tiene tres míseros capítulos, que cada capítulo dura una hora y media, pero dices, son tres capítulos. Hay solo tres temporadas, bueno, y el especial de Navidad. Y estamos en candelillas ahí esperando que salga la cuarta temporada. Por favor, por favor, que sea pronto. Pero bueno, soy muy fan también de buscar por Pinterest, por Tumblr, cosas de esta serie, porque la gente ha ido... como tenemos tanto tiempo, entre temporada y temporada, buscan el mínimo detalle absolutamente en todo y es una pasada ver cómo la gente capta todos esos detalles. Estoy viciadísima. Tengo ahora como cuatro cuentas de Instagram distintas a las que sigo y tengo un par de vlogs del Tumblr que me encantan. O sea que estoy obsesionada con serlo. Me encantan, me encantan, me encantan. Es que son tan cookies, en verdad, los dos. Y ahora es como que la hemos visto entera con Enric para pillar ahora la nueva temporada y estamos como... Bueno, yo estoy el... Le gusta, pero yo soy la fanática. Me encantan, de verdad. Pues nada, esas son las 10 series que más me han gustado a lo largo del tiempo, de las que más me he enamorado. ¿Tenéis alguna sugerencia de series y demás? Decidme en los comentarios porque yo me las voy apuntando. Pero bueno, estas son mis favoritas de siempre. Ya habéis visto que hay series también bastante antiguas o bastante largas, como Anatomía de Grey o Gossip Girl. Son así. He intentado hacer un totif variadito, un poco de todo. Así que nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier sugerencia y idea para nuevos vídeos me lo podéis dejar abajo en un comentario o me decís hola o lo que queráis decirme. Y nada más por hoy. Espero que os haya gustado mucho el capítulo de El Christmas Hack. Estáis disfrutando todo esto de tener un vídeo cada día y nos vemos mañana con otro capítulo. ¡Adiós!